¿Y esta reparación a nivel colectivo se ha planteado para las víctimas del terrorismo? Me parece muy positivo. La respaldo y estoy seguro que el Partido de la Prista va a respaldarla porque es de justicia, es una necesidad importante para el país que sea satisfecho ese viejo reclamo y esa vieja herida y me parece muy bien que el Estado haya reaccionado positivamente con un plan de desarrollo para las regiones más afectadas por la violencia. Bueno, doctor García, se critica que el Presidente no haya considerado responsabilidades haber dicho que el senador Luminoso ha sido el principal causante de las muertes de las santas víctimas que se despejaron durante la época de los años 80. Ahora, lo que se ha criticado es que no ha responsabilizado o mencionado la responsabilidad de las fuerzas armadas. ¿Qué opinión le merece esto? Yo estoy de acuerdo en eso también con el Presidente de la República. Él ha aceptado los excesos, los abusos, las violaciones de derechos humanos, pero circunscribiéndolas a cada uno de los actores. Lo que no ha recogido es la idea de que hubo una violación generalizada y sistemática de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, porque eso sería absolutamente injusto, eso sería un exceso e ignoraría el papel de verdad heroico que cumplieron los policías y los militares en esa época defendiendo al Estado y a la sociedad. Gracias por ver el video.